A partir del miércoles Colombia estará en el radar de las noticias del mundo debido a la visita del Papa Francisco I. El Papa no solo viene con un mensaje de optimismo y esperanza, sino también a defender un modelo económico de austeridad y de protección a los pobres. La Colombia que recibe a Francisco I no es la misma que recibió a Pablo VI ni a Juan Pablo II. La Colombia de hoy es una Colombia en paz, pujante y con una esperanza de desarrollo económico.